Las perrecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste. Salí de tu casa por el mar, lo de siempre, en la calle de vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúlti bolingera y de primer polizonte del viaje a Venus. Medio velón en la cabeza, la bralla de la camisa pintada en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero son vos, bebés, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las balonjas del puntillo de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna, rodado, por callado. En un corso de astronautas y niños, con un par, me bailo alrededor, bailar y volar. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo soy vivo, amo en los aires del vino de un corrió. La voz de mi tan triste venía a darse en ti. El rojo verdil que tengo para vos. El rato, 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 rato. La voz de mi tan triste venía a darse en ti. Que enloquecí tu corazón, te libertad, ya la vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subí de a mi ilusión, su pez, no. Y vamos a correr por las cornizas, con una colondrina en el motor. De bien que nos abra. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron la luz. Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un balzacito bailador. No sale a saludar la gente digna y loco, pero... Pero tú, yo, que sé yo, loco campanario con la risa y al fin te miro, y canto a media voz. ¡Viva, viva! Quédeme así, pianta, pianta, piantao. Prepadea esta pernuda de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá, amigos ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. ¡A ver, entre los amores que vamos a intentar! ¡De la mágica, no púe a total! Pero era difícil. Vení, volá, vení. La vaya, la vaya, la vaya. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!